llegó lo mejor un modo carrera con cual equipo con el querétaro y lo mejor es que ya vamos a tener tiempo de que puede jugar y hablaremos de muchas cosas nuestra piel una es que ya tenemos un trip un tripié y aquí está y otra cosa es que mi calendario se cambiará ya que había dicho que era para todo el año tenemos de carrera 1 2 3 4 4 carreras tenemos no es cierto tenemos 5 7 carreras tenemos por ahorita una del curso azul otra que me dijo luciano araya que la sierra y otras querétaro como vamos que todos los días se suban tenemos 8 y los días de semana son 7 esto será así de este modo de esta forma pues ya bueno hay días que subo carrera de una de cárcel lunes pero se cambiarán mis horarios pero de qué forma como pueden ver rompí la hoja porque este calendario no va a existir más va a haber otro calendario y pues mis vídeos van a ser como yo quiera si lunes quiero carrera de jugador lo hago monterrey pero todos los días va a haber carreras y eso me doy a entender y ahora vamos con el juego invitación de torneo y pues nos va contra jaguares la primera ronda y ahora quiero yo que ustedes me hagan el favor de aquí en sí que me hagan de favor aquí en fichar y de dónde es y pues una cosa más aquí está mi tripié mañana se grabará el vídeo no va a haber vídeo de saber bueno no tengo idea pero voten va a haber carrera de rosario central carrera de monterrey no monterrey carrera de querétaro carrera del curso azul y pues esas carreras que mencioné voten carrera del monterrey o rosario central y la de la de cruz azul y la de querétaro se escojarán dos carreras por mayoría de votos que mañana se subirá el vídeo sin falla y la cámara nueva me decirá si no cámara nueva y esa quien se la creerá pues yo tengo la prueba y se la mostraré pues aquí están mis controles he visto que lo acabo de poner en mi computadora pues yo me voy a dormir y pues la prueba es esta y ahora la prueba es aquí y y y